Como les mencioné en la sazón del día, tengo comida árabe y hoy nos van a enseñar aquí diferentes platillos de origen libanés y para una gran comunidad de salvadoreños que tienen pues esa sangre árabe, les va a llamar mucho la atención estos platillos y para ello está conmigo José Gallegos, bienvenido, que bueno que me acompañas hoy. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame que nos has traído porque son platillos bien distintos. Pues hemos traído un poco de todo, desde nuestra especialidad que es el shawarma, es un sándwich de origen libanés, es como un enrolladito, la mayoría los explico aquí como un burrito en pan pita, el que hemos traído es el tradicional shawarma de falafel, este es un shawarma de falafel, igual el falafel es algo bien tradicional del medio oriente. Y aquí lo tienes abierto, vamos a hacer para que vean el relleno, expítame que lleva el relleno. El falafel es este mismo que está viendo, es una croqueta a base de garbanzo, para toda la gente que es vegetariana, este es un sándwich 100% vegano se podría decir, lleva nada más la croqueta que es a base de garbanzo, lechuga, tomate, cebolla, siempre lo acompaña. Y va acompañado con salsa tzatziki, es una salsa griega a base de yogur y pepino. Ah, lo creo, sí, lo creo, esto es como comida mediterránea, ¿verdad? Ah, nosotros en sí, ese es nuestro concepto un poco, América mediterráneo, porque hay cosas que hemos americanizado, como nuestras papas, casi que toda la gente. Como algunas especias. Exacto, toda la gente ama las papas, entonces lo que hemos hecho es una fusión de las papas con nuestros ingredientes, esa es una salsa de ajo libanesa, ellos le llaman tum. ¿Cuál? ¿Qué tienen esas papas? La salsa de ajo, exacto, es una salsa de ajo 100% libanesa, bastante, bastante sabrosa, una combinación con las papas al fusionarse con el queso que queda exquisita. Perfecto. Inclusive el hummus, no sé si he escuchado, me estaba comentando que sí ha tenido bastante conocimiento de lo árabe, el hummus es prácticamente lo más tradicional de todo el Mediterráneo. Nuestra receta es 100% libanesa, viene de una receta familiar libanesa también. Hummus, es como un dip prácticamente, ¿verdad? A veces lo ven, piensa que yo compré uno para la festividad de diciembre, pero no es lo mismo como algo que te lo hagan naturales. Exacto, bueno a mí me encanta mezclarlo con todo, sí, esa base de garbanzo. ¿Qué más lleva? Garbanzo, lleva una pasta que es a base de semilla de sésamo también, limón, comino, otras especias que lo hacen prácticamente, le dan el exquisito sabor que tiene. Bueno, yo realmente pues le digo, yo el hummus me lo como con todo, en la mañana desayuno, huevitos, hummus, pan, en el almuerzo igual un carne con todo. ¿Y ahorita con qué lo has servido? Eso es, nosotros le llamamos pita chips, son unos chips que hacemos siempre de nuestro pan pita. ¿Fritos, digamos? Sí, exacto, exacto, es como los nachos, los nachos lo hacen de la tortilla y haba frita, pues nosotros hacemos el pan pita frito para servirlo con el hummus o también damos la opción el pan suave. Y lo que me estabas diciendo es estas croquetas, que es el mismo ingrediente de los que llevan los wraps. E inclusive que el hummus también, es el mismo garbanzo, nada más la preparación es distinta, pero le digo sabores completamente distintos también. Sí, sí, ¿y los has acompañado con qué? Estos son nabos, estos son nabos, van marinados, lleva inclusive su proceso de marinado, lleva su tiempo, pero es la manera más tradicional de servirlo. Aquí también pues... Voy a probar esto porque no me voy a quedar con el... Anda. Y no es por alardear, pero nuestro hummus, créame que lo han llegado mucho, nos han dicho que es el mejor, que se encuentra en la región de El Salvador, pues realmente yo lo prefiero toda la vida el mío también. Siempre me ha gustado bastante. Yo le preguntaba a él cómo hacía, porque algunas especies son difíciles de encontrar. Sí, hay muchas especies que nosotros no encontramos aquí, pues que siempre toca, ¿verdad? Ver la manera de traerlas. Nosotros tenemos unas buenas amistades en Lebanon también, que ellos nos ayudan a traer muchas especies. ¿Ese qué es? Ese es, nosotros le llamamos Supreme, Supreme Pita. Ese ya lleva prácticamente todo lo que lleva la pita normal. Esta es de res. El res igual lleva nuestro marinado especial. Son muchas especies las que lleva realmente. Son bastantes, bastantes especies. Siempre lleva un proceso alrededor de 24 horas que lo dejamos reposar. El cordero, inclusive nosotros tenemos cordero también. Porque aquí no se encuentra mucho cordero en El Salvador. Hace poco empezamos a trabajar con el cordero y ha tenido una buena aceptación, gracias a Dios. Es súper árabe. Sí, bastante, bastante rico. ¿Y cómo lo servís? Nosotros lo hacemos en shawarma o en filete también. O sea, que es todo el tiempo. Tienes todo el tiempo en el restaurante para solicitarlo. Sí, sí. Ahí tenemos nosotros en nuestro menú, pues es mucho más amplio. Inclusive hay uno que quería traer, pero por cuestión de espacio ya no lo pude, que le gusta mucho a la gente. Le llamamos hummus premium. Es una base de hummus, ya lleva lo que usted elija como complemento. Puede ser, la mayoría elige falafel, puede ser cordero, res, pollo, cerdo, vegetales, salsa de la elección. Pues le digo, es la fusión completamente. Esto me interesa porque realmente cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar fuera en Estados Unidos, buscamos mucho de verdad este tipo de wraps porque tienen un sabor tan particular y realmente es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Correcto, sí. Pero no sabía y no era verdad que vivía aquí en El Salvador, que buena noticia. Y esto es como dulce. Exacto, este es nuestro postre. Nosotros le llamamos, es una pita de Nutella, fresa y banana. Prácticamente el concepto que aquí tienen muchos sobre la crepa, pero nosotros lo hacemos con nuestra especialidad que es el pan pita. Sí, es la misma. Ah, ok. ¿Cómo la presentas? ¿Así? Sí, así nada más. Con un poquito de... Es crema chantilly, nada más para acompañarla. Nosotros tenemos bastante. Otro de nuestros platos así que tenemos, tenemos nuestra pizza. Le llamamos pizza porque es con nuestro pan pita. Igual lo servimos el mismo pan árabe que hacemos nosotros, lleva queso mozzarella, vegetales, tomate, cebolla, carne le pueden poner y ya se sirve con salsa de pizza. Y hojas de uva y eso, ¿te has metido a hacer todo eso? Fíjese que en eso estamos trabajando porque, pues gracias a Dios, como le digo, los clientes poco a poco nos han ido pidiendo más. Hay muchas cosas que estamos trabajando, como el kibet también, rellenos de hoja de uva. No lo vamos a tener probablemente fijo en el menú, pero queremos trabajar por día. Digamos, tener día específico. Sábado, digamos. Exacto, sábado, que la gente sepa, este día va a haber relleno de hoja de uva, entonces lo vamos a tener. También el, ¿cómo se llama? El marmaón. Marmaón, sí. Marmaón hacemos de vez en cuando, tenemos igual. Así como le digo, pues, hay días que tenemos específicos, nosotros ponemos la promoción, este día va a haber esto, pues, para que la gente sepa. ¿Y alguna bebida o algo que sea así tradicional? Fíjese que bebidas nada más tés, tés calientes, la mayoría que creo que es lo más común allá. ¿Y dulces? Dulces, sí. ¿Nada de eso? No, dulces todavía no hemos trabajado. ¿Este son tus postres? Sí, este es nuestro postre y, pues, más que todo nos hemos mantenido en esto que es la especialidad del shawarma. Los dulces tienen un gran trabajo, te voy a decir. Exacto. La milhoja y todo esto. Nosotros, por encargo, ya hemos hecho baklava, que es el más, el postre griego más común. Que llama pistachos, ¿verdad? Pistachos, que son como hojaltes que se le van a poner. Sí, como tipo una milhoja de pistachos con otros ingredientes. Sí, lo hacen de pistachos o de esta otra semilla que se me ha olvidado el nombre. ¿Cuál será? El bien común que se usa para postres. Me ha habido el nombre. ¿Qué semilla será para postres? Bueno, me lo debes. Sí. Para la próxima. Pero entonces, estos raps, ¿cuánta variedad de raps tienes? Tenemos alrededor de siete u ocho. Siete u ocho. Y quiero que me cuentes, se llama Habibi, el restaurante de él. Habibi. Es una palabra, ¿qué significa? Significa como que usted le diga a alguien de cariño, mi amor, mi vida. Y dice que él no es árabe. Yo estuve aquí investigando, porque realmente es un restaurante árabe con tendencia libanesa, que es bien del Mediterráneo. Y me decía que a raíz de que estuvo allá y conocí estos sabores, pues así nació. Sí, como le comentaba, inclusive el nombre para mí tiene un gran sentimiento, tiene su historia. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, pues fue la primera palabra que yo escuché, Habibi. Y vi que entre ellos se trataban así, eran bien unidos. Entonces, como pasé casi tres semanas que yo no conocía el nombre de nadie, a todos les decía, ¡ay, Habibi, Habibi! Inclusive a los clientes. Tratamos, ¿sí? Habibi y todo. Entonces, me gustó muchísimo la palabra. Me gustó. Bueno, ¿dónde quedas ubicado para la gente que te está viendo que se le antojó? Nosotros estamos en Santa Tecla, sobre calle Chiltiupán. Estamos a la altura del platillo, un poco más arriba de Bingo Río. Si usted va subiendo, estamos del lado izquierdo. ¿Y ahí para sentarse a comer y todo? Sí, ahí tenemos, no, tenemos restaurante. Tenemos de todo. Ahí es un ambiente tranquilo, es pequeño, pero le digo acogedor y bonito. Voy a llegar por los raps. Gracias, Odisto. Mucho gusto. Felicidades. Y bueno, para la comunidad árabe en El Salvador, o los que nos gusta la comida árabe, pues ya sabemos un lugar más donde ir y tenemos toda esta gran variedad de platillos que podemos nosotros ahí degustar. Y por supuesto, le agradezco a este joven salvadoreño que ha emprendido sin ser árabe este negocio y bueno, ahí está, mire, caminando. Nos vamos a un corte, tengo sección de belleza, nutrición, esto y más a continuación después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!